Antes de empezar, dale like a este video y suscríbete a este canal. Ya que traemos en directo el partido entre Atlas y Santos Laguna. Así que amigo, ya lo sabes, deja tu buen like y también suscríbete. Y también comenta cuál de estos dos equipos es al que apoyas. Y también, por qué no, comenta desde qué ciudadanos países que lo apoyas. Les estaré dando like a todos sus comentarios. Y también si comentan, les estaré mandando un saludo en mi próximo video. Y bueno banda, continuamos con la actividad de la jornada número 5. Y en esta ocasión amigos, tendremos un partidazo. Cuando el equipo de Atlas busca aprovechar su condición de local. Y recibe en cancha del Estadio Jalisco al equipo de Santos. Cracks, se abren las emociones este sábado 6 de febrero. Cuando el equipo de Atlas busca aprovechar su condición de local. Con la presión de sumar su primer triunfo de la competencia. Sin embargo, tendrá que vencer al Santos Laguna. Y bueno banda, por un lado tenemos al conjunto de Atlas, los rojinegros. Los zorros han tenido un arranque de campaña muy complicado. Y se empieza a sentir la presión sobre Leandro Kufree. Por lo que en casa no puede fallar. Y es que después de 4 jornadas, suman un empate. Y han sido vencidos en 3 ocasiones. Cracks, el equipo de Atlas, la jornada pasada. Le tocó visitar al equipo de Pumas. En cancha del Estadio Olímpico Universitario. En esa ocasión amigos, terminaron por empatar a 0. Pero ahora, intentarán sacar los 3 puntos ante el equipo de Santos. Por otra parte amigos, tenemos al conjunto de Santos, los laguneros. Han tenido un inicio de campaña bueno. Se mantienen invictos al sumar 2 triunfos y 2 empates. Así que en esta visita, intentarán seguir con esa buena inercia. Cracks, como recordaremos, el equipo de Santos, la jornada pasada, le tocó recibir la visita del América. En esa ocasión amigos, terminaron por empatar en los últimos minutos y rescatar un punto. Ahora en cancha del Estadio Jalisco, intentarán sacar las 3 unidades. Cracks, en la tabla general, encontramos al Santos Laguna en la cuarta posición con 8 puntos. Mientras que el equipo de Atlas, se encuentra en el último lugar, se encuentra en la posición número 18, con una unidad. Y bueno banda, dicho todo esto, el partido correspondiente a la jornada número 5 de la Liga MX, entre Atlas y Santos Laguna, podrá seguirlo a través de la señal en vivo de... Va por la señal de Easy y también por la señal de Easy TV Aficionados. A partir de las 5 pm hora del tiempo del centro de México, en Estados Unidos se verá por la señal de tu DN, a las 3 pm hora del Pacífico y a las 6 pm hora del Este. O bien, si no cuentan con estos servicios, no se preocupen, pueden buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te gustó no olvides pedir tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si te funcionó. Y nos vemos por un próximo video.